Corea del Norte disparó este martes dos proyectiles de corto alcance desde la región occidental hacia el Mar del Este, horas después de que el régimen comunista propusiera diálogos nucleares con Estados Unidos. Según informó el Estado Mayor Conjunto, los proyectiles fueron lanzados a las 6.53 y 7.12 horas local, en dirección este, desde las áreas en la ciudad de Caechon, en la provincia de Piongan del Sur, a unos 80 kilómetros al norte de la capital, Pyongyang. Los proyectiles volaron alrededor de 330 kilómetros, mientras las autoridades de inteligencia de Corea del Sur y Estados Unidos analizan el tipo exacto sin dar información acerca de su velocidad máxima, destacó la agencia noticiosa Yonab. El Estado Mayor Conjunto afirmó que el ejército surcoreano vigila la situación en caso de lanzamientos adicionales y mantiene una postura de preparación, instando a Corea del Norte a suspender tales actos que intensifican las tensiones. Los disparos de este martes suponen el décimo lanzamiento de tal tipo en lo que va del año, en los que Pyongyang probó nuevos tipos de misiles o lanzacohetes múltiples en protesta contra los ejércitos militares conjuntos entre Seúl y Washington. Corea del Norte realizó los últimos lanzamientos el 24 de agosto y dijo que probó un nuevo sistema múltiple de cohetes de calibre supergrande.